Mami Hola hijo ¿Deme pisto? Ay hijo yo no tengo, ánimate nada No, es que yo pisto, me estoy pidiendo Sentate, sentate quiero hablar conmigo Ay dígame lo que me voy a decir, yo pisto quiero Mejor dame la pastilla No está, pues agárrenlo ustedes Dámela hijo, no tengo fuerza Vale, sáquela Pues sí, déjame pisto, quiero salir Mira hijo, yo lo que te sabría decir es que yo estoy enferma Y yo te voy a decir que busques trabajo Es que no es mi culpa que está enfermo Pero te estás manteniendo de la pensioncita que me dan Y yo ya no voy a estar con dos Entonces vos tenés que buscar un trabajo para que te mantengas Siempre me dices lo mismo que yo no estoy diciendo eso Yo lo que quiero es el dinero para salir, que no tengo Ya me cago de lo que me dio el dinero Ya no tengo, ya lo que tengo para lo que me está pasando Ahorita yo no te puedo dar nada, no tengo nada de fuerza Siempre dices lo mismo, entende? Que barbaridad mano, esa maitra moribunda, no me quiso dar pisto Teniendo los pocos eh, ya se va a morir ¿Y quién le voy a hacer ese general? Más que estos bichos de la escuela no se caen con su bulla Más me ponen así todo mal Hijo que quería ir con mis amigos ahora ya ¿Qué van a decir de mi? Pero ya se, yo le voy a ir a robar dinero Ya estar acostada de seguro, yo voy ahí A ver esta maitra A ver esta maitra Mami ¿Pues si? Deme pisto Ya te dije que yo no tengo dinero Déjeme emprender Hijo que quiero que tengas eso No y como voy a trabajar Yo ya no tengo como dar tu dinero hijo Papá, quédese Por favor, entende Chisto, hola bicha Hola ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Pa' aquí esperándote, mira ¿A mí? Sí ¿Y eso? No sé, esperando a limonita así como vos pues Eso estaba haciendo aquí Ay, gracias ¿Y qué este, qué vas a hacer ahorita? ¿Para dónde vas? Nada, para mi casa ¿Y está lejos tu casa? Un poco, como a media hora de aquí Si quieres la acompaña en su casa Ay, no, gracias ¿Y por qué no? La puedo invitar a comer algo, a tomar algo, no sé Ni dinero hasta tener ¿Y cómo no va a tener dinero? Pero pues sí, vamos a tomar una bebida si quieres ¿Y con qué dinero? Si quieres te muestro la cartera A ver Es que yo no sé por qué no creen en uno Ay, mira Podemos ir a donde vos querás Ahí sí cambia la cosa Entonces, ¿qué vamos a tomar alguna bebida? Vamos Vamos pues Vamos a tomar una bebida Vamos a tomar una bebida Vamos a tomar una bebida Y por eso Y por eso No lo botes vos Por eso a mí, mira, me da Me da pisto a mí para de mí Comprarte lo que vos querás, hijo Entonces, tú compre, lo compre Te echaste otro, te echaste otro Ya rojo, te echaste un labio O te sangraste con un labio Pero yo no querés otro tapio Me voy Otra tapirula Ya me voy Ya Ya Debajo No me dejes todos los bichos Ya 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 sigo tomando por las viejas Esta bicha tostada me dejó solo Y me dejó el bache Me lo voy a llevar Le voy a dar un premio a mi jefa Por verme a decir Si no sé, me doy Con las cosas Compañero Compañero Como esto, compañero Conoce a mi compañero El mal mendigo De gracias Llévate esto, mi De gracias, cariñero Ay, qué padre Disculpe, dame una monedita Ay, claro que no No se me acerce Que me pueda pasar masteria ¿No? Muchachos, denme jugo Saludos, te llevo Deme, le mando una gran hambre No No Gracias Gracias Muchachos, denme jugo Saludos, te llevo Deme, le mando una gran hambre Gracias Gracias Saludos, te llevo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, vos ¿Y qué estás haciendo? Aquí descansando ¿Y qué andas aquí? Ay, qué ando Qué chingas Todo, ando Gacioso Pero Comida no andas ¿Andas hambre? Sí Tengo como 300 días de no comer Está seco, soy, me Ya son las 12 Ahí una señora llega a inventar comida Las 12, andas ahora No, yo Por el Por un lado esto es el sol, veo Vamos ¿Crees que va a haber comida? Vamos a ver Vamos a ver Porque ando Nada, hombre Mira Vos Sentate Sentate Mira No ha venido Pero ya va a venir Yo Siempre ando con Tres ángeles ¿Con tres ángeles? Con tres ángeles Con tres ángeles ¿Cómo? Con tres ángeles Mira Tres ángeles ¿Quieres uno? Ah, sí Tres ángeles La compraste Ah, está guarún No ha causado Sabes la cosura Está guando Yo siempre ando con tres ángeles ¿Con dos, no tres ángeles? No, no ando Né Tres ángeles Tengo que comer a él ¿Está quitado la tía blanco? Sí, ya, toma una pregunta A ver, yo de acá me acuerdo Me acuerdo Fíjate que yo Antes tuve una mamá Bien papá, pero yo no Todos hemos tenido más agua No, 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 no Cuidado, mucho tiempo atrás Cuidado Ya tenía una mamá, ya sí Nosotros teníamos dinero Tienen mucho dinero Pero yo no la cuido de ella No es el mismo Yo Por turo y el puido Ellos fueron las 12 Nuestros son Por un canto de clases Comprendo ¿Con qué? Si, si gustas yo te puedo acompañar ¿Vamos? Todo el piso de mi madre me tomé ya en este guaro tan bueno Te sangraste con un labio ¿Como que fue pescador que es colorado? ¡No voy a poder! Esperate, esperate Diana, es por acá Pa' arriba, pa' abajo Repitiendo escena, machi Un, dos Bicha ¡Tres! 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 ¡Tres!